Miradas perdidas Sin fin records La madre fue a triunfa Me sobra el estilo Me corre, me corre, me corre, me corre y dilo Me aniquilo en el vinilo, pinche pensamiento malo, aguitado y sin estilo Me sobra el estilo Me corre, me corre, me corre, me corre y dilo Me aniquilo en el vinilo, pinche pensamiento malo, aguitado y sin estilo Talgo, vago, divago en las pinches aceras y veras My homeboy que si soy de a de veras Sigo con la métrica que trica, aplica, aplica y el oído intoxica Cuatro años que me respaldan, todavía no se me hace nada Tristezas y confusiones he escondido hasta la fumada Tristezas y los reales, se peca los criminales Jumito no te iguales, demuéstrame lo que vale Vivir en abstinencia y olvidar la vacancia Pero a veces me siento impondente por mi arrogancia No tuve infancia y vivo en la desgracia No digo adiós, gracias a Dios Pero con un beso de sus labios Es por lo que hoy yo me encuentro firme Aquí estoy, todavía no quiero irme Y sigo donde mismo, con este desmadre Vivo mi realidad, pero vivo a toda madre Por mi desmadre, me quedé en la nada Pero nada se compara a despertarme en la mañana Intoxicado, me escapo de la vida Quizás para mañana no sea lo mismo a escondidas Solamente tengo una pregunta Si en el ram empeño, dime que te asusta Suelto rima, lima que traigo bien puesta Pesta, puesta, que esta vez no sé que cuesta Solamente tengo yo la virtud De aprender de mis errores y no ser como un vudú Si solo tú, me puedes comprender Pues ya nada le temo, de todo yo me adopté Así lo sé, que como puede ser Andar entre aventuras y perderme en el riampeh MC de pensamiento con pensamiento de MC Suelo ser el mismo, con un sentimiento sin fin Tengo adicción a escribir, fumar y beber alcohol Cada depresión la compenso con una canción Pido comprensión ya, es mi profesión el hip hop Mención de honor no, mencionan mi estilo Yo le sigo en el camino, crecido, ve, corre y dilo Soy el mismo y si yo tengo algo, pues lo he conseguido Han querido y se han venido a un tiro y se han jodido Han perdido y se han rendido, pero sabes, yo aquí sigo Ya he caído, pero siempre me levanto Ya he vivido, por eso es que estoy al tanto Perdiendo y dando algo de lo que sé Eso es hacer RPI, no sabes se ve Das FX, Psycho Real, la alta escuela Si no conoces, no sabes, aunque te duela Me sobra el estilo Ve, corre, ve, corre, ve, corre, ve, corre y dilo Aniquilo en el vinilo, pinche pensamiento malo Aguitado y sin estilo Me sobra el estilo Ve, corre, ve, corre, ve, corre, ve, corre y dilo Aniquilo en el vinilo, pinche pensamiento malo Aguitado y sin estilo ¡Gracias! ¡Gracias!